Tauro, ya apareció la abuela, que dijiste ya, me le olvidé, no, 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 aquí está la abuela para decirte cómo te va a ir este mes de julio 2022, que qué me pasó, bueno ya les contaré en el cafecito, ahorita vamos a hablar de cómo te va a ir, fíjate Tauro que este mes puede parecerte un poquito largo y no porque vaya a ser malo, no, no, no para nada, más bien porque vas a estar muy exigente contigo mismo y con los demás y eso creo que me puede llevar a la gente de Tauro a tener algunos problemitas con los demás, mi consejo tómense el mes con mucha calma, que como ya lo dije en el video del intro mis ángeles, la gente va a estar un poquito aletargada y no va a tener mucho interés en cumplir las exigencias de nadie, así que con calma Tauro que este mes si tú quieres puede ser todo lo perfecto que tú quieres, pero los demás van a ser todo lo imperfectos que ellos quieran, de manera que vas a tener que echar mano de toda tu paciencia, por otro lado también vas a estar muy demandante en tus afectos, así que puedes estar malinterpretando a tus seres queridos, olvidando que ellos también tienen sus problemas y sus ocupaciones y que no es cuestión de que te quieran o no, a ti no solamente se te quiere, se te admira, pero al que no habla pues Dios no lo oye Tauro, asegúrate de avisarles a tus seres queridos que necesitas mimos y cariñitos este mes, créeme que no se van a negar y si te vas a sentir muy abrazado por tus seres queridos, pero no esperes que sean adivinos porque eso no va a suceder, así que a ponerte todo lindo y a decirles este mes necesito apapacho, también fíjate que este mes es muy posible que hagas limpia de relaciones afectivas y amistosas, sí, sí, de repente te vas a ver sacando a la gente de tu agenda y de tu vida, que tú sientes que no está funcionando o que sencillamente no te aporta absolutamente nada pero sí te quitan, definitivamente algo culpable sí te puedes llegar a sentir, pero definitivamente Tauro va a estar haciendo lo correcto, Tauro necesita poner orden en su vida, no solamente en casita, también en el trabajo, con las amistades, con la pareja, con los hijos, como ya les dije mis ángeles este mes de julio es un mes de reacomodar, de organizar, ya pasamos la mitad del año y vamos en el mes 7, así es de que es tiempo mis ángeles de poner manos a la obra en lo que tenemos dependientes, como ya les dije también en el vídeo del intro, es tiempo de aligerarnos la carga mis angelitos porque vamos cuesta arriba, ya mis angelitos se nos acabó el tiempo de estar soñando en lo que vamos a hacer, es tiempo mis ángeles de pasar a la acción y para pasar a la acción hay que quitarnos la carga de más mis ángeles que miren que no va a estar tan facilito, si queremos alcanzar nuestra metas hay que empezar a quitarnos lo que nosotros sentimos que nos está haciendo demasiado a carga o que no nos están dejando avanzar, así que mis ángeles sin miedo al éxito ya liberarse de todo lo que están sintiendo que me los está atrasando, julio es un mes en el que Tauro va a estar muy competitivo y esto mis ángeles es muy bueno porque les va a ayudar financieramente, como ya te dije vas a tener que ser muy paciente con tus compañeros de trabajo y tus colaboradores y también con la familia, no te creas que nada más en el trabajo, ¿por qué? porque ellos no van a tener tu urgencia, pero si sobrellevas la situación no vas a tener ningún problema, sin embargo fíjate que en lo que yo sí veo que puedes tener problemas es que vas a estar gastando más de lo que tienes con la familia, revisa tu presupuesto y asegura tus deudas y tus obligaciones primero, organiza bien tus gastos Tauro para que este mes realmente sea un mes tranquilo para ti y con esto de paso pues no permitas que las exigencias de la familia o de los amigos te saquen de tu zona de seguridad, así que contrólate un poquito al momento de hacer favores, sobre todo si te piden dinero prestado y si tú ves que te vas a meter en algún problema o sientes que no quieres o que no puedes ayudar a alguien, se dice y no pasa nada Tauro porque de lo que se trata es de que estés muy tranquilo este mes, este mes Tauro va a ser un mes de encuentros también con gente de tu pasado, ya sea que tú busques a estas personas o ellos te busquen a ti o por qué no que tengas algún encuentro casual como suele suceder, pero este mes de julio vas a tener que considerar si te conviene retomar relaciones o mejor dejarlas fuera de tu vida, recuerda mi ángel que pues segundas partes nunca fueron buenas, pero también yo no digo que no, si son relaciones de amistades o familiares, pues aquí sí tal vez sea conveniente que retomes relaciones si tú consideras que te hacen bien, que no es gente que te trae momentos tristes a la mente, que no es gente que te pone de mal humor, que es gente que te va a aportar algo a tu vida, adelante de otra manera mira el pasado en el pasado, después del día 15 las cosas van a ir viento en popa para Tauro y las estrellitas van a iluminar maravillosamente tu camino, así que pase lo que pase Tauro, tú tranquilo porque todo va a ir muy bien para ti este mes, aunque bueno ya sabes la abuela siempre tiene un pero o algo que decir, este mes efectivamente va a ser bueno, pero va a ser de altibajos con la pareja, si ya voy en el amor para los casados mis ángeles, los casados más vale que no anden muy alterados, porque sus parejas no crean que van a estar muy dispuestos o dispuestas a aguantarlos en mis Tauro, el motivo de tu mal humor pues va a ser la dificultad para olvidar los errores de tu pareja, si, si vas a estar de lo más perfeccionista, sin embargo Tauro es bien importante que recuerdes que si tú continúas con esa pareja es porque algo de amor debe de haber y si tú estás viviendo con alguien pues aligérate la vida y no te pongas muy exigente, porque si tu pareja fuera igual que tú, ay que aburridotas te darías, no te me pongas exigente Tauro, este mes deja pasar las cosas que sabes que no afectan la relación, hay tonterías que a ti de repente te prenden, pero que en realidad ni siquiera vale la pena que te enojes, este mes de julio siéntate a platicar con tu pareja y habla de aquellas cosas que tú consideras que no soportas o que te cuesta trabajo manejar, el diálogo ante todo Tauro, porque cuando se rompe la comunicación la relación simple y sencillamente se acabó, así que si tú amas a tu pareja, si tú quieres continuar con tu vida en pareja, nada de discutir ni hablar de pleitos o malos entendidos, no discutas por tonterías y acuérdate que el que no habla pues Dios no lo oye, si algo te molesta hay que decirlo, pero por por supuesto mis ángeles, no me voy a cansar de repetírselos a todos hasta que se lo aprendan de memoria, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo estamos diciendo y en qué momento lo decimos, elige un buen momento en el que estén de buen humor para poder platicar de estas cosas y no permitas que tu relación se vaya a complicar por quedarte callado y en lugar de decir me molesta esto o esto no me gusta, termines furioso, porque tú y yo sabemos que cuando Tauro se enoja, madre mía, son amables, son lindos, son educados, son muy detallistas, son románticos, pero a qué genios se cargan, y sí, sí, yo sé que tú siempre tienes razón, es cierto, eres muy vicioso, pero Julio, mis angelitos, es un muy, pero muy buen mes, sobre todo es muy buen mes para que te pongas lindo, romántico, para que estés amable, de buen humor, consentiendo a tu pareja y dejándote consentir, así que Tauro, dejemos las peleas para después, venimos de tiempos bien difíciles y si aún estamos por aquí, pues valoremos el regalo de la vida sonriendo más y enojándonos menos, así que este mes a disfrutar de su pareja y nada de andar de peleonero, recuerda Tauro que el amor es como las plantitas, si no las regamos se secan, así que mucho ojo Tauro, y bueno, en el amor para los solteros, mis ángeles a pasar página que la vida no me los va a estar esperando, y el amor pues todavía menos es en cuanto nos descuidamos Eva, así que mis angelitos a dejar el pasado en el pasado y a disponerse a salir un poquito más, que miren que encerrados en casa, oyendo de la casa al trabajo y del trabajo a su casa, pues no va a ser mucha la gente que puedan conocer o que los pueda ver o las pueda ver, mis ángeles, encerrados en su casa y en la oficina no se le avance en temas de amores, y este mes de julio va a ser un muy buen mes en cuestión de amores, pero hay que tener ganas de volver a encontrar el amor, no basta con que digamos, ay cómo me gustaría volverme a enamorar, ay qué ganas tengo de encontrar el amor nuevamente, no mis ángeles, así no se puede, hay que salir, hay que socializar, hay que integrarnos a algunos grupos para conocer gente nueva porque no encuentran el amor, pero nada de novios a distancia, ni novias, si van a buscar una pareja que sea cercana, mis ángeles, que miren en este momento con el asunto de internet, se buscan novios y novias en otros continentes, no saben quién es Sol, no saben qué hacen, creen lo que les dicen ellos o ellas, se entregan el corazoncito, ahí están esperando a que la persona los vea, los apapache, pero qué creen, como viven en diferentes lugares del mundo, pues tienen que ir a tomarse el café solos, tienen que ir a comer solos, y pues la mayoría de las veces salir solos o con otros amigos, y no con su novio, novio a distancia no sirve en mis ángeles, así que este mes de julio a buscar novios o novias cercas, porque miren que en julio sí que se van a divertir, y bueno en el trabajo, en cuestión de trabajo es tiempo de recoger algunas cosechas que sembraron desde el año pasado, si ustedes trabajaron, por supuesto que va a ser un muy buen mes, pero si no trabajaste, si estuviste con aquello de, ay esto luego lo hago, ay esto lo hago mañana, ay no estoy muy seguro, no tengo muchas ganas de trabajar, ay no, qué tormento hacer eso, pues déjame decirte que en julio, todo ese montón de cositas te van a alcanzar, el consejo de la abuela, apunte al día con tus pendientes, porque en una te piden el trabajo, el jefe y capaz de que no lo tienes, y ahí sí que se te va a complicar la vida, julio no es un mes mis ángeles, para complicarnos la vida, mucho menos con los compañeros del trabajo, así que evita el mentir para cubrirlos, evita hablar de tus compañeros de trabajo, evita hablar de tus jefes, ni siquiera una opinión, porque va a andar filosa la gente, aletargaditos, aletargaditos, pero con las lenguas bien filosas, así que tus palabras podrían ser usadas en tu contra, o bien tomadas de mala manera, por los compañeros o por tus jefes, que ahí sí que tendríamos problemas, y la idea es que no vayas a quedar como intrigoso, sobre todo porque muchas veces, esas personas que comienzan a hablar de alguien, lo hacen esperando que nosotros también digamos algo, y luego así como nos hablaron a nosotros, van y le dicen a la persona, ay fíjate que fulano de ti dijo tal, o fulana de tal, y la otra persona no se toma la molestia de preguntar, simple y sencillamente comienza a hacer mala cara, y comienza una muy buena campaña de desprestigio, que tarde o temprano no llega, ya ven mis ángeles, como dicen por ahí aquello de calumnia, que algo quedará, y esta es la manera que tienen los cobardes, de afectar a otras personas, ¿por qué? porque lamentablemente, aunque después el que nos calumnió diga, no, no, es que fíjate que no fue así, ya me acordé, no me dijo fulano, o perengano, siempre va a quedar la duda, de si lo dijimos o no, o si lo hicimos o no, así que de alguna manera nuestra reputación va a quedar manchada, y este mes de julio no vaya a ser que te topes con una de estas personas, que traiga por ahí algún asuntito contigo, que te haga algún comentario, con toda la mala intención de que tú contestes ese comentario, y después viene la calumnia, así que cuidadito, a cuidarse de los intrigosos, y a morderse la lengüita, y nada de andar poniendo la mano en el fuego por cualquiera, eso también va a ser bien importante este mes, usted a su trabajo y calladito se ve más bonito, o calladita, en el caso de las niñas, que luego por ahí andan de almas fiadosas, ay, ¿por qué le hicieron tal cosa? es que es tan injusto, si no sabemos qué fue lo que pasó exactamente, en algo que pasa en la oficina, nos mantenemos a distancia, porque hay que cuidar nuestro trabajo, y esas personas a las que queremos defender, pues créanme mis ángeles, que difícilmente nos van a defender a nosotros, yo aquí se los digo también todo el tiempo, mis angelitos, el trabajo, mis angelitos, es el lugar donde vamos a conseguir el dinero que necesitamos, para poner el pan en nuestra mesa, para atender las necesidades de nuestros hijos, y si el día de mañana, ese compañero al que tú quieres defender, lo sientan en la oficina del jefe, y les dice, oye, necesito saber, ¿qué harías tú? yo te tengo que correr a ti, o a fulano de tal, ¿a quién correrías? tengan la seguridad que su compañero va a decir, a fulano de tal, nunca va a decir, córreme a mí, así que mis angelitos, nada de andar metiendo las manos al fuego, por nadie este mes, ustedes a lo que van a la oficina, a trabajar, y no se me metan en radiopasillo, y mucho menos en problemas que no son de ustedes, por otro lado, no te me olvides, que como ya les dije en el video del intro, la gente va a andar demasiado relajada, y esto podría llevarte a ti a andar demasiado exigente, porque si algo tiene Tauro, es que es responsable, pero este mes vas a tener que tomarte tu tiempo, porque la gente va a andar de un lento que te mueres, y tú y tus hermanitos Virgo y Capricornio, como buenos signos de tierra, son los que más van a sufrir la ineptitud de otros, porque no soportan ni la desorganización, ni la falta de responsabilidad, ni que la gente no atienda sus obligaciones, pero este mes, hay que tomárnoslo con filosofía, si es que no quieren pasar sus buenos corajes, hasta aquí todo bien, la mala noticia es que la gente de Tauro, también van a andar súper exigentes con ustedes mismos, y esto sí que me los puede sacar de quicio, si las personas que ustedes necesitan, para hacer su trabajo, están de un lento terrible, si Tauro necesita a otros, para poder hacer su trabajo, para cumplir algunas de sus metas, esto de que la gente ande lenta, de verdad que me los puede estresar muchísimo, mi consejo, pónganse metas pequeñas este mes, y a relajarse mis ángeles, ustedes también necesitan descansar un poquito, este mes de julio, es un mes en el que Tauro va a estar muy bien, pero consideren, que Saturno y Plutón, podrían causarles algunos estragos, en este tema, así que mis angelitos, súper tranquilos, tómense las cosas con calma, que al final todo va a salir muy bien, y bueno mis ángeles, en el tema del dinero, Tauro deben darse con mucho cuidado, ustedes van a querer complacer a la familia en todo, pero te aconsejo, que veas un poquito el tema de la administración, un poquito de ahorro, te va a ayudar a salir adelante este mes, con tranquilidad, en julio vas a tener el apoyo, de las estrellitas, que te van a traer bastante suerte, aparte de que vas a estar súper creativo, en el tema de los negocios, pero esto no quiere decir, que puedas gastar sin ton ni son, después del día 15, el dinero va a fluir con más facilidad, y por qué no, puedes darte un gustito, tú y tu familia, pero sin exagerar, también aquí en el tema del dinero, te repito, que es un pésimo mes para prestar, trata de no prestarle dinero a nadie, para que te ahorres problemas, en el tema de la salud, va a ser un mes, en el que físicamente estarás perfecto, pero la parte emocional, tal vez tengas que cuidarla, un poquito más, el estar pensando en cosas del pasado, no te va a hacer ningún bien este mes, tienes que aprender a soltar, Tauro, dejarte llevar por las cosas buenas, de la vida, y aunque es cierto, que tienes tus heridas, aún por ahí, pues permite, que te cicatricen, como dejando de pensar, en esas cosas, que ya pasaron, que probablemente, pues si te hicieron, mucho daño, en su momento, pero si en este momento, ya no están, esas personas, o situaciones en tu vida, date permiso, de cicatrizar esas heridas, deja esas cicatrices, que puedas tener, como un recordatorio, de lo que no debes hacer, no olvides, si no quieres olvidar, pero tampoco permitas, que esos recuerdos, manejen tu vida, es tiempo ya, de que tomes el control, Tauro, y de darle vuelta a la página, de otra manera, la ansiedad, te va a hacer estragos, este mes de julio, acuérdate, que la ansiedad, te puede llevar, a comer de más, así que trata, de tener a la mano, cosas que no te engorden, evita la bollería, industrial, evita los refrescos, trata de evitar, este mes, la comida, demasiado grasosa, demasiado, condimentada, comida, que tú de antemano, ya sabes, que no te hace bien, y evítate, problemas digestivos, porque esos, te pueden mandar, incluso a la cama, el medio, te dije, que va a ir muy bien, en el tema de salud, pues sí, pero si no te cuidas, esto va a estar, un poquito difícil, además, de que cuando tienen ansiedad, Tauro, come de más, y después, están ahí, con el arrepentimiento, sobre todo, cuando ven la báscula, hasta se me deprimen, así que mis angelitos, a ser amables, con ustedes mismos, y vamos a evitar, comer de más, como evitamos, la ansiedad, quitándonos problemas, de encima, mis ángeles, este mes de julio, trata de descansar, trata de no presionarte, demasiado, y créeme, que tu mes, va a ser, muy bueno, y en el tema, de la familia, bueno, mis ángeles, con la familia, puedes tener, algunos choques, por aquello, del te lo dije, que nos puede llevar, a tener problemas, con la familia, porque a Tauro, le da mucho coraje, que sucedan cosas, que se pueden evitar, y el hecho, de que la familia, tenga errores, que los lleven, a problemas, que pudieron haberse evitado, esto podría, estarnos sacando, de quicio, a Tauro, todo el tiempo, porque, porque los problemas, generalmente, implican dinero, y Tauro, pues aunque va a tener, la necesidad, de gastar, en cosas lindas, pues no le interesa, regalar su dinero, para sacar a alguien, de un problema, que se pudo haber, evitado, y que desde luego, Tauro, cuando se trata, de la familia, siempre da la cara, y esto es justamente, lo que puede llegar, a enojar, mucho a Tauro, tener que echarle, dinero bueno, al malo, evita enojarte, y busca, pues ahora sí, que llevar armonía, yo sé que va a ser, difícil, en ese sentido, este mes, pero ni modo, Tauro, es lo que nos va a tocar, este mes, y vas a tener, que adaptarte, la diplomacia, yo creo que puede ser, un gran aliado, para ti, este mes, sobre todo, con la familia, porque también, Tauro, se va a estar viendo, como mediador, con algunos, parientes, conflictivos, el consejo, pues tú, ya lo conoces, trata de conservarte, en calma, tómate todo, con muchísima, tranquilidad, y piensa, que este mes, va a ser, bueno, para ti, así que los problemas, no te van a alcanzar, y en el supuesto caso, que te llegaran a alcanzar, créeme, que vas a salir adelante, con facilidad, si estás, tranquilo, la serenidad, y la tranquilidad, van a ser, tus mejores socios, este mes de julio, nada de pensar, que eres el atlas, del mundo, y que tienes que cargar, todo sobre tus hombros, porque este mes de julio, las cosas, van a ser más fáciles, de lo que te imaginas, así que, tómate todo, con filosofía, no te enojes, sé paciente, y aléjate de ti, todo lo que te esté, causando conflictos, porque este mes de julio, Tauro, necesita estar, tranquilo, si puedes tomarte, aunque sea un fin de semana, de vacaciones, ni te las pienses, Tauro, necesitas descansar, necesitas tomar, un poquito de aire fresco, y si no puedes ir, a ningún lugar, por lo menos, regálate, no sé, un fin de semana, con un maratón, de tu serie favorita, trata de buscar, la manera, de calmar, la mente, pues hasta aquí, me quedo contigo, Tauro, yo soy Gina Mateos, estoy encantada, de que te hayas, quedado conmigo, hasta el final, de este video, ya te la sabes, si te gustó el video, regálame un like, para ti son gratis, y a mí, me ayudas muchísimo, y si quieres ayudar, más a la abuela, comparte este video, con todos tus amiguitos, y tus amiguitas, y si no estás suscrito, a mi canal, suscríbete, te vas a divertir, eso sí, te advierto, que soy una abuela, muy bien, mal quedada, pero en vías, de regenerarme, pero eso sí, como abuela virtual, los quiero mucho, pero bueno, mis ángeles, ya lo saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, que tengan un mes de julio, maravilloso.